Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Objetivo Universidad por la pantalla de UNLP TV y vamos a estar hablando hoy sobre inteligencia artificial. Estas dos palabras que hace un tiempo las venimos escuchando, pero que en nuestra rutina cotidiana se está siendo cada vez más presente aunque no sepamos, aunque no nos demos cuenta. La tecnología ya está con nosotros, pero hay que aprender cuáles son los límites, cuáles son las posibles utilidades, hasta dónde podemos usarla y sobre todo los riesgos. Pero además de todo eso vamos a estar hablando sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Nos encontramos en un contexto universitario y que también permanentemente está en juego de los límites, de hasta dónde son beneficiarios estas nuevas tecnologías, cómo las aplicamos, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Y para hablar de todo esto hoy nos acompañan Alejandro González, que es el Director General de Educación a Distancia de nuestra universidad y Alejandro Batista, que es el Prosecretario de Políticas Digitales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y además es abogado especialista en Derecho de Alta Tecnología. Gracias a ambos. Alejandro por venir, por acercarse aquí al programa. Arranquemos desde cero explicando rápidamente y básicamente qué es la inteligencia artificial. Bueno, desde ya, bueno, gracias por la invitación. Si querés hago una breve definición. Ya estamos todos en contexto más o menos. Bien, bárbaro. A ver, yo la podía plantear como una disciplina informática que se encarga de generar programas que hacen algo comparable, y pongo comparable entre comillas, a lo que podría hacer ese programa simulando el razonamiento o el aprendizaje en los humanos. Esto como para poder focalizar dónde estamos parados. Y le agregaría algo más que a mí me gusta ponerle a esto, que es como una frontera móvil. O sea, esa definición de inteligencia artificial que en general va cambiando a lo largo del tiempo, puesta en el contexto del año 1956, podíamos ver como inteligencia artificial determinados elementos que hoy por hoy los tenemos incorporados en la vida diaria, digamos. Exactamente, que uno los va incorporando sin darse cuenta porque te llegan, te llegan con las nuevas tecnologías, te llegan en lo laboral también, que tenés que ir actualizándote. Sí, de hecho venimos conviviendo a su tiempo. Además, el concepto de inteligencia artificial, como bien decía Alejandro, data de la década del 50, pero claramente ha habido una expansión, incluso la vemos ahora con todo lo que tiene que ver con la difusión de quizás la herramienta más conocida, que es ChatGPT, que tiene apenas meses, se difundió en noviembre de 2022 y es terrible como ha avanzado. Nosotros ya veníamos utilizando, sin darnos cuenta, muchos mecanismos de inteligencia artificial, los teléfonos celulares, los dispositivos que tenemos conectados en nuestro hogar, pero bueno, eran asistentes que tenían programada cierta capacidad de respuesta, cierta capacidad de interacción con la persona. De hecho era común en algún asistente, en Siri, en Apple o en Google, en Android, decir no entiendo o repetir la consigna. Esto ha dado un salto tremendo con la incorporación de la llamada inteligencia artificial generativa y la posibilidad de conversar con esa inteligencia artificial. Lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural, la posibilidad de comunicarnos de manera habitual. Esto es el gran boom que ha presentado ChatGPT y que hoy se está viendo difundido en la gran cantidad de áreas en las cuales puede tener impacto. Es totalmente transversal esa tecnología. ¿Y qué es lo que puede hacer? Depende del uso que le podamos dar. Casi no hay límite. Bien. Sí, casi no hay límites, pero hay algo que ahí ya genera un susto o un miedo, porque es esta inteligencia generativa, ¿no? Es automática que se va generando, pero ¿alguien la preparó? O sea, ¿cómo es eso? Porque uno piensa, bueno, sí, pero la mente humana fue quien creó la inteligencia artificial. Lo que sucede es que ahora hay una creación de lo que son los algoritmos con los cuales funciona la inteligencia artificial, que tienen enormes volúmenes de datos, pero no tienen un contenido en sí. No funciona como cuando buscábamos algo en Google, que poníamos algo y nos traía algo que ya estaba establecido, publicado en alguna parte de Internet. Sí, que uno de Wikipedia, que nosotros somos los propios generadores. Si no que este tipo de herramientas ahora tiene la capacidad de procesar absolutamente con una velocidad tremenda todos esos antecedentes y poder presentar nuevos textos. En el caso de ChatGPT o nuevos productos audiovisuales, videos, hemos visto inteligencia artificial aplicadas a imágenes, a video, a voces o a texto. Entonces, ahí está la parte de generativa. No es algo que vamos a encontrar. Y por eso también puede pasar que frente a consultas parecidas tengamos resultados diferentes. Claro. Claro, no es la respuesta de Wikipedia justamente. Exacto. No, no, me quedo pensando eso, ¿no? Qué interesante. Ahora, ¿cuáles son...? O sea, no hay límites, pero tiene que haber algunos límites. ¿Cuáles son los límites éticos, morales? Bien, sí, hablando... Es interesante esto de los límites, porque en este momento estamos como al inicio, esto como novedad empieza a tomar publicidad, por decirlo de alguna manera, a fines de noviembre del año pasado, porque ChatGPT fue quien mostró esta posibilidad, ¿no? Esto asombroso de escribir un texto que nos entienda y que nos responda en consecuencia. Tratando de generar algunas capacidades que hasta el momento eran solo humanas, ¿sí? Como por ahí hacer un resumen, escribir un ensayo, un poema. Pero va más allá, digamos, ¿no? Genera imágenes nuevas, genera música, voces, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el límite de esto? El límite está en el uso, es decir, el uso que le vamos a dar a esta inteligencia. Por el momento, como decía Alejandro, se diferencia de la programación tradicional en que en general estamos trabajando con modelos, se llaman como modelos de lenguaje, ¿sí? Estos modelos fueron entrenados por alguien, ¿no? Como para ponerle contexto. Hay un alguien que entrenó esto con imágenes, con texto, con lo que fuere. Este algoritmo que tiene adentro aprendió, por eso hablaba yo al principio de aprendizaje, y generó un modelo para esa consulta. Esos modelos son generados automáticamente, por predicción, digamos, ¿no? Como que va prediciendo, en el caso del texto, cuál es la palabra más cercana. En el caso de la imagen, cuál es el punto y el color que más se adecúan a esto, si estoy, por ejemplo, en las gamas de los azules. Entonces, este tipo de características hace que ese límite esté ahora, hoy por hoy, puesto en el uso. En el uso ético, por un lado. También, por supuesto, son responsables quienes desarrollan la inteligencia artificial, ¿no? Yo vengo de la disciplina informática. De hecho, es un tema que uno aborda, trabaja y define todas las veces que se intenta hacer un programa de inteligencia artificial. Los inconvenientes que están a la vista y una de las primeras cosas que uno puede observar tiene que ver, por ejemplo, que es un tema que a mí me preocupaba ya desde hace tiempo, es la privacidad de los datos, ¿no? Eso les iba a preguntar ahora, cuando ya entramos en el límite de la privacidad, del uso de los datos personales y cómo hacer para darse cuenta, ¿no? Y evitar posibles estafas que se están dando un montón. Sí, que al ser una herramienta, digamos, como bien se mencionaba recién, depende del uso. Y todas las herramientas se pueden utilizar con fines beneficiosos, con buenos fines o con malos fines. De hecho, están empezando a aparecer, como decías, estafas donde se puede simular la voz de una persona y tratar de con eso generar angustia o lograr alguna transferencia o alguna actividad de otra persona. Entonces, hay mucho todavía sobre la mesa para discutir. Sí se están planteando algunos aspectos. Como es tan transversal, no se puede discutir de una sola manera. Claramente no es lo mismo un sistema de inteligencia artificial que puede sugerir contenido, en Netflix o en Spotify, que un sistema de inteligencia artificial que está pensado para aprobar o no un seguro o un seguro de vida, o aprobar o no un seguro de salud, o incluso reclutar una persona para recursos humanos. Entonces, las iniciativas, la Unión Europea acaba de sacar un reglamento hace poco tiempo y allí distingue entre los proveedores de servicios de inteligencia artificial y los implementadores. Porque, por lo que decíamos recién, no es solamente aquel que programó, que programó una base, pero lo que hace ese sistema o esa inteligencia artificial va a depender mucho de quien lo implemente. Y a su vez, y esto lo plantea la Unión Europea, quien lo implementa es quien mejor contexto tiene para saber el uso ético que debe tener esa inteligencia artificial. Y el control también. Y el control. Se están creando autoridades para llevar adelante eso. En algunos casos, por la temática, ya están. En materia de protección de datos personales, ya están. Las autoridades en los distintos países. De hecho, ChatGPT estuvo varios meses sin poder operar en Italia, precisamente por objeciones que le hizo la Autoridad de Protección de Datos Personales. Debió adaptar su interfaz para incorporar los avisos y las prevenciones que tenía que hacer a quienes utilizaban ese sistema y luego volvió a operar. Entonces, depende mucho de los ámbitos en los cuales estamos trabajando y en los cuales se puede ir implementando. Más que nunca, en este caso, estamos en un esquema de ensayo y error. En ensayo y error. Exacto. Y esa es otra de las características, la velocidad del cambio. Antes, toda tecnología trajo cambio, toda tecnología trajo incertidumbre. Pero, aparte, ¿cómo avanza la tecnología? A ver, yo inicié la facultad sin celular. Claro. En mi segundo año ya aparecieron los celulares y demás. Y no hace tanto, no estoy hablando de nada. No hace tanto, pero digo, ¿cómo avanza tanto la tecnología? Y si tenemos que hablar ahora de la tecnología, pero la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Y tenemos distintos ámbitos educativos. No es lo mismo el secundario, primario, que ya el universitario. Y decíamos, Alejandro, esto, ¿no? La generación de texto. ¿Cómo puede ser el límite de, por ejemplo, alguien que tiene que hacer una tesis o un trabajo final? Justo me suena en el celular, la había puesto en silencio. Un trabajo final. Y lo hace con inteligencia artificial, ¿hasta dónde, no? O sea, ¿cómo puede ser? Porque también eso genera una restricción al desarrollo de la persona. Bien, en educación el tema también es complejo porque esta inteligencia artificial, sobre todo la que más estamos mencionando, no fue pensada para el proceso de enseñanza. Es una herramienta de uso general, ¿no? Claro. Como lo fue en su momento los buscadores de Google, pero no es la intencionalidad el proceso educativo. Entonces, ese uso que vamos a darle, los primeros avances que tenemos, o las primeras cosas que estamos, al menos nosotros, implementando y desarrollando, tienen que ver primero con el buen uso de estas herramientas. Son herramientas tecnológicas que en este momento puedo decirte que yo ya las pienso como un asistente o un colaborador a diferentes tareas. O sea, me está sirviendo para eso. Tiene un proceso, tiene una curva de aprendizaje. No es tan rápido, es decir, usarlo, entrar a ChatGPT o cualquier herramienta que alguno pone y enseguida responde. Pero realmente sacarle el buen uso hay que tomarse un tiempo. Esa curva de aprendizaje va a impactar en el proceso educativo, tanto en los alumnos como en los profes. Los profes que, en particular, y no importa el nivel, el secreto, no sé si secreto, pero el ABC es la alfabetización digital. Es decir, esta es una nueva alfabetización digital. Distinta a la que tuvimos en la pandemia y distinta a la que veníamos antes de la pandemia. Distinta a la que tuvimos en la pandemia. En la pandemia, sí. ¿Qué tan rápido? Es totalmente diferente. Es decir, entonces hay que pensar por un lado eso. Es decir, docentes preparados para saber cómo abordar esa problemática dentro del aula. Y estudiantes que tengan buen uso de esa inteligencia artificial y blanqueen esa situación. Este es el lugar por donde estamos empezando a transitar. Las normas APA famosas para los universitarios, ya está. Ya te dice cómo citar a ChatGPT. Ay, no te puedo creer. Con todo lo que tarda uno. Eso es interesante y ya hay un primer avance en ese punto. Y hay muchas oportunidades porque, por ejemplo, lo discutíamos en un encuentro hace poco que participó Alejandro también y decíamos esto del contexto. Entonces, es una herramienta que la puede usar cualquiera, pero los resultados no son los mismos para cualquiera. Y para el caso del uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una oportunidad de revalorizar el conocimiento y el saber de lo que estamos hablando. ¿En qué sentido? Esta herramienta que estamos hablando de ChatGPT funciona con input, con los llamados promptes, es decir, las instrucciones que yo les doy para lo que quiero. Y para poder hacer buenas instrucciones, lo cual me va a dar buenos resultados, tengo que saber del tema que estoy hablando. Es lo primero que le aclaramos a los chicos en la facultad. Ustedes lo pueden usar, pero si no saben de eso que están tratando, primero, no van a saber preguntar bien, con lo cual no van a tener buenos resultados. Es como que se va a notar. Pero además, ojo con los resultados, porque lo que tienen estas herramientas que son total y absolutamente coherentes en la respuesta, pero no necesariamente fiables. Hay muchas respuestas que son creadas directamente. Esto ha pasado, yo provengo de la Facultad de Derecho. Hace 15 días veíamos un caso de un abogado en Estados Unidos que contestó una demanda y utilizó ChatGPT. ChatGPT le dio una serie de precedentes de sentencias jurisprudenciales que la citó y no existía ninguna. Entonces, creo que ahí hay un foco principal para los docentes. Es decir, esta herramienta existe, se puede utilizar, pero tiene estas ventajas y tiene estas desventajas. Y hay dos cosas para poder trabajar muy bien. El conocimiento previo del tema y el uso del lenguaje. Exacto. El uso del lenguaje. Este tipo de herramientas son muy sensibles a la utilización del lenguaje. Creo que son dos cosas muy interesantes para trabajar en las aulas. Pero, ¿cómo nos encontramos hoy en lo que es la educación de aquí, pública, argentina, en nuestra universidad? Porque, vos lo decías, ustedes lo decían, los chicos cada vez vienen con la tecnología más incorporada al punto que la saben usar mejor que los docentes. Pero, ¿qué pasa ahí? Porque el docente se tiene que preparar para todo ello. ¿Cómo serían los procesos de aprendizaje digitales para los docentes? Mira, bueno, en cuanto a ese proceso, creo que es un proceso que se comprendió bien, se empezó a entender mejor, digamos, en el momento de la pandemia. Porque fue cuando, yo lo llamo el apagón presencial, nos encontramos que la única manera de comunicarnos era a través de un medio digital. Para todo, para el quehacer diario, para los amigos, los parientes, para el trabajo, en particular el estudio. Ahí lo que es necesario es trabajar algunas competencias iniciales que tienen que ver con esto que yo llamo alfabetización digital, es decir, cuestiones más tecnológicas de cuáles son esas habilidades, ¿no? Esto de, no necesariamente cuando nosotros, por ejemplo, vos me preguntabas en la UNLP cómo ocurre esto, cuando damos las formaciones, los cursos, no apuntamos directamente a la herramienta, sino a generar competencias que puedan ser utilizadas en forma transversal con cualquier herramienta. Esto cuesta mucho, porque en general lo que las personas buscan, en líneas generales, es, quiero resolver este problema, por ejemplo, tengo que grabar la clase en Zoom. Entonces, a mí lo único que me interesa es grabar la clase en Zoom. En realidad, el problema más allá de grabar la clase en Zoom, es, ¿para qué voy a usar Zoom? ¿Sí? ¿Por qué voy a usar Zoom si, por ejemplo, voy a dar tres horas de teoría? Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de problemáticas son las que hay que abordar en la formación docente, ¿sí? En todos los niveles. Lleva mucho tiempo. Por eso. Es muy largo, en particular en la UNLP, que somos, creo, más de 14.000 docentes. Sí. Es un proceso larguísimo que varias unidades académicas vienen desarrollando desde sus propios, lugares, desde sus propios lugares. Nosotros, en particular, hacemos diferentes capacitaciones que van desde webinar, talleres, cursos, cursos tradicionales, ¿sí? Cursos internacionales. Y ahora, por ejemplo, con todo esto, por supuesto que tenemos un curso de Inteligencia Artificial Generativa, que vamos a dar en el segundo, sí, es un problema, en el segundo semestre, ya lo estamos dando, lo estamos dando con algunos módulos de prueba, de talleres. Pero, bueno, tenemos esta formación y una formación que también estamos lanzando ahora que es más autoasistida, ¿no? Digamos, empezar a apuntar a este tipo de habilidades, que es un poco lo que hay que lograr, ¿no? Con la tecnología. Animarse a probar, a utilizar. Igual, en ese sentido, toda la comunidad académica en la pandemia justamente demostró de que se puso, digamos, los libros al hombro, los digitalizó, se digitalizaron todos los programas de estudio. Hubo una respuesta muy positiva por parte de los docentes y que mucho de eso quedó en las aulas también. Exactamente, sí, quedó. Y fue muy importante que en una LP fue, bueno, de las primeras que salió. Esto es muy importante porque atrás generó como una empatía hacia el resto, es decir, bueno, se puede hacer, podemos lograrlo. Y esto ha dejado huella, va dejando huella, por supuesto, por más que hayamos vuelto a la presencialidad, esto ha generado un impacto muy interesante porque hay mucho movimiento, por ejemplo, con este tema ahora, ¿sí? Claro, los docentes empiezan a animarse un poco más y a ver la tecnología como un aliado. Exacto. Y no como un coquetidora. Como un asistente también, ¿no? Un asistente, sí. Ahora se está popularizando mucho la idea de copiloto. Hay muchas herramientas que se denominan copilot. Es decir, te acompaña a, por eso insistimos mucho cuando nos toca participar en una charla, que decíamos, bueno, este tipo de herramientas no van a trabajar por el docente, van a trabajar con el docente y con los estudiantes. Y en eso sirvió mucho la experiencia de la pandemia, donde muchos docentes que quizás tenían algún tipo de cercanía o no con el uso de tecnología, vieron que... O prejuicios también. O prejuicios también, vieron que pudieron utilizarla y que eran capaces de utilizarla y de poder repensar su lógica. Creo que ahí está la clave. Claramente, la tecnología nos invita a repensar muchas de nuestras lógicas. Eso pasa en todos los ámbitos. Va a pasar y está pasando también en el ámbito educativo. Y además, permanentemente en el ámbito educativo, lo que es una universidad, así como los planes de estudios se tienen que ir actualizando, nuestras profesiones también se van actualizando y se van adaptando al uso de la tecnología. Estamos hablando de una tecnología transversal. Una tecnología que se puede usar para textos, pero se puede usar para la ciencia, para la medicina. Eso ya lo estamos viendo, ¿no? Es sumamente relevante. Y es justamente en los distintos ámbitos donde, decíamos, empiezan a haber normativas, empiezan a haber cartas éticas. Hay muchas cartas éticas de utilización de tecnología. La Unión Europea ya tiene hace dos años o tres una carta ética de uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Y, como decíamos, ahora ha emitido una nueva reglamentación. Y un poco como pasó también en las primeras épocas de Internet, se apunta mucho a la autorregulación. Por eso es fundamental tener personas preparadas con esa alfabetización digital que mencionaba Alejandro para poder hacer un uso ético. Y tener en cuenta que, sobre todo en determinados ámbitos, que lo que nosotros hagamos o la manera en la que podamos utilizar la inteligencia artificial eventualmente puede generar algún daño. Eventualmente puede estar violando. Nosotros lo vemos permanentemente. Digamos, lo primero que nos aparece en el caso del derecho es el tema de los derechos de autor. Hoy decíamos, estas interpretaciones con la voz de, con el estilo de, porque estas herramientas pueden imitar el estilo de un pintor, de un escritor, de un cantante. Y, bueno, ahí tenemos toda una normativa que en el caso de Argentina es muy vieja de derechos de autor que necesariamente va a tener que repensarse. Eso te iba a preguntar cómo nos encontramos en materia legal y sabiendo que la justicia también tiene sus tiempos. Pero, bueno, con la tecnología no se puede hacer esperar mucho. Lo que pasa es que las cosas suceden. Entonces te van a pasar cuestiones en la práctica que de alguna manera, por alguna razón, van a llegar a conocimiento de la justicia y la justicia va a tener que asesorarse, va a tener que revisar estas nuevas propuestas. El sistema de justicia también tuvo una digitalización abrupta. Se venía digitalizando en la provincia de Buenos Aires, pero tuvo una digitalización abrupta evidentemente con la pandemia. Pero siempre decimos lo mismo. Allí, las dos grandes herramientas que están presentes en ese proceso de digitalización son el expediente electrónico o el documento electrónico y la firma digital. Ambos elementos tienen más de 20 años de regulación en Argentina. Ya estaban reguladas hace 20 años. Imaginen la diferencia que hay que estamos hablando de cosas que surgieron en noviembre del año pasado. Con lo cual, el desfasaje es muy grande. Yo creo que es un desafío muy grande para todos los ámbitos en los cuales tenemos que adaptarnos cada vez más rápidamente y por eso es importante esta capacidad de aprendizaje, de adaptación. No saber la respuesta de, sino el proceso para. El proceso para. Si nosotros sabemos la manera de utilizar las tecnologías, nos podemos ir adaptando a las distintas tecnologías. Si en cambio nos enfocamos solamente en el resultado, es como aprenderse de memoria un artículo del Código Civil y Comercial. No me sirve nada porque además está ahí. Ahora, ¿por qué se aplica? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no? ¿De qué manera? Claro, las implicancias que tiene. Ese es el aprendizaje que hay que hacer. Bien. Y pensando también en las próximas generaciones, ¿no es cierto? Hoy se ve que cada vez son más chicos los que agarran el celular, que todos los compañeritos están con el celular también. Por eso que tienen la tecnología más incorporado. ¿Esto se trabaja con escuelas secundarias también desde la universidad? ¿Cómo es el contacto, las relaciones institucionales? También se trabaja desde diferentes unidades académicas, se trabaja con las escuelas secundarias, sobre todo en particular la Facultad de Informática lo realiza. Hay diferentes talleres, talleres de robótica. Se trata de incorporar algo que es muy discutido y que está presente en las currículas, pero creo que la UNESCO fue nuevamente, volvió a hacer un relevamiento hace muy poquito, de cómo está la inteligencia artificial en las primarias y secundarias a nivel latinoamérica. Y es interesante ver que no hay una cosa homogénea, hay resistencia todavía al tema, porque se proponen cosas como algo que se llama pensamiento computacional, que es algo que parece, si vos me preguntás a mí, es como el ABC para mí, es como aprender matemática, lengua, en ciencias sociales, lamentablemente, guste o no, hay que aprender pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque, como vos decís, está incorporado. Y qué mejor que entenderla más que usarla y usarla casi en forma invisible, porque lo que tienen estas tecnologías es volverse invisible a los ojos de las personas. Entonces, este punto es el que más, en realidad, a mí más me preocupa, porque así como ocurrió lo que ocurre con las redes sociales, que todos lo conocemos, fake news, y las cosas que ocurren, y creer como real lo que pasa en la red social y esconderse a través de un, de un prom sería ahora, pero digamos a través de un chat, para decir y o no decir algo. Claro. A mí lo que me preocupa es, realmente, cuando esto se expanda y se empiece a incorporar, como se está incorporando en todas las, en todas las situaciones, y genere cosas, bueno, volviendo a lo mismo que decía Alejandro, qué nivel de procesamiento vamos a tener de eso para poder entender qué es lo que está pasando. Esto me parece que es lo que viene por delante en breve, es el nuevo desafío que tenemos. Las legislaciones, entiendo como dice Alejandro también, van a acelerarse, los procesos tienen que ser un poco más rápido, porque van, todos van a notar que este crecimiento, al menos hasta que alcance la cresta de la ola, como lo llamo yo, va a ser muy acelerado. Después vamos a tener un periodo de adaptación. Bueno, pero es lo que decíamos, estas nuevas plataformas, chat, uno entra para ser curioso, para probar y demás, y después, claro, te queda la duda, che, pero, ¿y esto por ahí empieza a ser el trabajo de uno? ¿No? Y esto que no, pero que también lo que se está diciendo, cuáles son las profesiones que corren riesgo. ¿Qué pueden decir de eso? En un ámbito académico, en un ámbito donde tenemos 17 facultades, más de 115 carreras, que puedes estudiar lo que quieras, gracias a la educación pública, gratuito, pero, ¿cómo podemos encauzar eso? Es complicado y no es, otra vez, no es algo que se pueda responder de una sola manera. Claro. En el caso de Derecho, por ejemplo, nosotros tenemos distintas tareas, desde la típica representación en juicio, o asesoramiento, hasta consultas varias. Hoy, ChatGPT, ¿puede resolver alguna de esas consultas? Bueno, hay algunas que sí. ¿Puede resolver algunos modelos? Hay algunos que sí. Entonces, hay que repensar la lógica de funcionamiento de la profesión para agregar valor. E incluso, otra vez, como hablábamos de los docentes, que el abogado tome como aliado a la tecnología para todos aquellos aspectos que puede, que son típicamente administrativos, procesamiento de texto y demás, y pueda volcar su conocimiento verdadero a los aspectos que sí dependen hoy todavía del comportamiento humano. De hecho, también tenemos toda la parte que no la hemos tocado todavía, pero lo que tiene que ver con la empatía, el trato personalizado. Digamos, los abogados, al igual que otras profesiones, también tenemos un poco de psicólogo. Entonces, las personas van a buscar ese trato personalizado. Lo que sí va a cambiar el contexto, de la misma manera que ha pasado, ni más ni menos con la medicina, que hoy en día, alguien antes de ir al médico, ha consultado y ha googleado muchas cosas, vamos a ir a un contexto en el cual muchas de las consultas previas, las personas las van a hacer a través de estas herramientas y luego seguramente acudirán a algún profesional. Pero esto que mencionás vos, el tema de la empatía y enfocado en la educación, así como dijimos que los docentes tuvieron una actitud proactiva en la pandemia, también dejó en claro que no es lo mismo el caracar. Exacto. Eso quedó más que claro. De hecho, planteándolo desde, cambiando un poco el ángulo, pero planteándolo desde la educación a distancia, es uno de los mayores problemas que tiene. Es decir, esa lejanía física de lo físico, lo afectivo, lo sensorial, que no puede ser reemplazado por el momento, por una máquina, por una computadora, y eso que tiene que ver con lo social, la construcción social con el otro y con los otros. Ahí me parece que ese es el real punto que nos diferencia de la inteligencia artificial. Es decir, el poder tener emociones, sensaciones, razonamientos que son en base al contexto, es decir, a lo que está pasando en este momento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando cualquiera de estas inteligencias responde, en realidad no está interpretando la realidad, no la está mirando como la ve alguien de comunicación, un sociólogo, hasta mismo un informático. No está viendo esa realidad. Es como aséptico a lo que ocurre. Si bien hay intentos por lograrlo, en realidad volvemos a lo mismo. Es un programa que de base, encima estos son bien matemáticos, que lo que están haciendo es procesar información, dar respuesta a algo, pero no tiene ese agregado particular de lo emotivo. Todavía. Sí, pero incluso hablando de la interacción social y de la necesidad un poco de la comunicación, esto es parte de la esencia humana, la necesidad de comunicación y de interacción con otras personas. Para bien o para mal, como decía Sartre también, el invierno son los otros. Pero bueno, estamos con los demás, estamos en contacto, vivimos en comunidad. Ni siquiera las tecnologías que han tratado de simular eso, me refiero al metaverso, que también tuvo su cresta el año pasado y el anterior, han logrado todavía un desarrollo que pueda siquiera competir con eso. Entonces todavía tenemos mucho por delante de contacto social. Pero hay gran cantidad de tareas que son, como decíamos, rutinarias. Cuanto más rutinarias sea la tarea, más probabilidades hay de que pueda ser reemplazada por algún sistema o por una máquina. Pasó lo mismo con la robotización en la industria, digamos, tareas muy repetitivas, que incluso además reemplazaron tareas que pueden ser peligrosas para las personas. Entonces estamos en ese periodo de reacomodamiento. Lo que sucede es que cada vez hay menos tiempo para acomodarse. Sí, hay menos tiempo y bueno, son cambios culturales también todo esto. Pero bueno, qué importante y ya cerrando el programa me quedo con esto que están diciendo. Por supuesto la tecnología es una aliada en muchísimos sentidos, en muchísimos momentos. Hay que saber usarlas, por supuesto, hay que tener un control sobre ella, pero no reemplaza. No reemplaza la empatía, la charla, la mirada de las personas. Por eso es tan importante que se actualice a la legislación, que la educación también se actualice para hacer un uso, una asistencia tecnológica, pero que bueno, que todavía nos encontramos el cara a cara va ganando la batalla. Así es. Gracias chicos por acercarse. Muy lindo el tema. Nos vamos a volver a encontrar seguramente para seguir discutiendo de estos temas y seguir llevándoles toda la información que se está trabajando aquí en nuestra Universidad Nacional de La Plata para que vos te puedas enterar. Con ustedes nos reencontramos la próxima semana aquí por la pantalla de UNLT TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!